¡Todo la hora que se da la selección, todo es un equipo campeón! Y nadie, nadie, nadie puede pararnos. ¡A que no sabéis quién es el mejor entrenador del mundo! Sí, yo lo sé. A ver, ¿quién? Pues Vicente del Bosque. Pues sí, qué listo eres, qué listo eres. Pues claro que sí, nuestro seleccionador nacional, macho. Claro. Bueno, oye, no puede ser de otra forma. Vicente del Bosque asegura los éxitos de la selección como Seguros Pelayo, Patrocinador oficial de la selección Oye, pues ahora mismo aseguro Mi coche, mi casa, el hormiguero Claro, es que con ellos estaré tranquilo Y pagaré lo justo Sí señor, no por nada Vicente del Bosque Es cliente de Seguros Pelayo Hombre, es que Vicente siempre elige a las mejores Y nunca se equivoca él, tío No, y además, de momento Pelayo está dando suerte a la selección Ahí vamos Bueno, pues pásate por alguno de sus puntos de venta Llama al 902-122-130 O entra en pelayo.com Y descubre por qué Pelayo ofrece Seguros A la altura del mejor entrenador del mundo